Un balance satisfactorio es el que entrega la Policía a Sonson con relación a la implementación del Código Nacional de Policía. Según el reciente informe, durante estas últimas semanas se han reducido considerablemente los actos que afectan la convivencia ciudadana. Las personas no portan armas blancas y se han reducido especialmente las lesiones personales. Ya las peleas o las riñas tampoco se nos vienen presentando, se han presentado esporádicamente. Al momento en el municipio llevamos aproximadamente 12 comparendos pedagógicos registrados. La mayoría de los comportamientos se presentan por el consumo de licor en espacio público, consumo de estupefacientes en espacio público. Esos son los comportamientos que más se presentan. El comandante de estación también se refirió a la captura de un menor de edad realizada el pasado fin de semana. Fue aprendido un menor en flagrancia por el delito de lesiones personales, judicializado, procesado, en coordinación Fiscalía General de la Nación y este menor quedó con una medida domiciliaria. De otra parte, se viene alertando a los habitantes del oriente antioqueño sobre una mujer que llama a los establecimientos comerciales diciendo que tiene cierta suma de dinero en monedas para cambiarlas, que los espera en un lugar específico y cuando llegan con los billetes, ella manifiesta que ya envió las monedas con uno de sus empleados directamente al negocio. Al regresar, los empleados se dan cuenta que se trató de un hurto. Gracias. 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 Gracias.